El 26 de diciembre, nuestra Iglesia Católica celebra el martirio de San Esteban. Como es el primero entre los mártires de nuestra Iglesia, por eso lo llamamos el protomártir, por aquella raíz griega que indica precisamente lo que va primero. El protomártir es el primero entre los mártires, así como, por ejemplo, prototipo es el primero, el que sirve de figura o referencia dentro de una serie. O el protagonista es el que actúa, el que obra de manera preferente, el primero en el obrar. Eso es lo que significa protagonista. Pues hoy tenemos al protomártir, hoy tenemos a San Esteban. Indudablemente, parece extraño combinar la dulce alegría de la Navidad con el drama y la sangre propios del martirio. Pero, como lo han explicado muy bien los santos padres de la Iglesia, no hay ninguna contradicción. Lo que sucede es que la unión entre la solemnidad de ayer y la fiesta de hoy está simplemente en una palabra, la palabra amor. Es el amor el que hace que Cristo esté en nuestra tierra y es el amor el que lleva a Esteban de la tierra al cielo. Es el amor también el que le da fecundidad a la muerte de Esteban. Amor que se manifiesta en su manera de reprochar a los de su generación, a los de su raza. Por amor, Esteban les reprocha, los corrige. Por amor, les presenta argumentos con toda fuerza y con toda claridad para que dejen su dureza. Pero luego, por amor, soporta no los argumentos, sino los pedruscos con que su cuerpo es salvajemente herido hasta llevarlo a la muerte. Amor que ofrece, amor que padece, eso es lo que nos presenta este gran santo de nuestra Iglesia Católica. Y hay que destacar que ese amor no queda estéril, ese amor produce fruto. Como dijo San Cipriano, y lo han dicho otros santos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Hoy tenemos que preguntarnos en dónde están los que ofrecen con valor la verdad de Cristo. Y en dónde están también los ataques, los duros ataques que hoy, lo mismo que ayer, siguen padeciendo los testigos del Evangelio. En la fiesta de San Esteban, no podemos solamente evocar lo que sucedió en el pasado. Tenemos que recordar lo que está sucediendo en el presente. Tienen que estar presentes en nuestros ojos, en nuestro corazón, los que hoy están muriendo por Cristo. Especialmente recordamos las zonas de África y del Medio Oriente. En Nigeria, en Nigeria, en Kenia, algunas veces en Egipto, y luego, sobre todo en Irak y en Siria, el sufrimiento de los cristianos ha llegado hasta las alturas de heroísmo que leemos en los antiguos documentos de nuestra Iglesia. Hasta allá han llegado, hasta allá han tenido que llegar. Esa es la sangre que sigue cuestionándonos y que sigue dándonos un motivo de fidelidad. No podemos contemplar el misterio de ese amor que llega hasta el extremo sin caer en cuenta de tanta mediocridad que a menudo está en nuestra vida. Con cuánta facilidad nos quejamos, con cuánta facilidad justificamos nuestra manera de comportarnos, con cuánta facilidad. Y al mismo tiempo, sigue derramándose esta sangre. He conocido personas que dicen que dejan de ir a la Santa Misa porque está muy aburrido. Aburrido tal vez un padre que no predica como a ellos les gustaría, o una música que está demasiado desafinada para sus oídos, o una asamblea que tal vez está muy fría para sus preferencias. Pero, frente a las grandezas del misterio de Dios que se regala a nosotros todos los días, especialmente en la Santísima Eucaristía, ¿cuánto deberían pesar esos factores que a la hora de la verdad terminan siendo secundarios? ¿Por qué ponemos en primer lugar lo secundario? Porque en el fondo tenemos pretextos que arropan nuestra mediocridad. Pues bien, los Esteban de aquel tiempo y también de nuestro tiempo, están ahí para recordarnos qué es lo que estamos haciendo y de qué manera estamos respondiendo al amor de Dios. Que el vigor y el fuego de los mártires renueven nuestra vida cristiana, de modo que el tiempo de Navidad no quede solamente en sonrisas, banquetes y abrazos. Si es verdad que en esta época se comparten regalos, pues que el mejor regalo para Jesucristo sea nuestra propia persona y sea nuestra manera de decirle, gracias por tu amor, de ese amor quiero yo vivir.